¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo quería hablarles un poco sobre los DSPIC. La gran diferencia que hay entre un microcontrolador de 8 bits de microchip, un PIC normal, y un DSPIC, en este caso el 33FJ32GP204, bien largo el nombre, es que los DSPIC, adicionalmente del CPU normal con el cual cuentan los microcontroladores, cuentan con un motor adicional que es un motor DSP. La combinación del procesador y el DSP hacen que estos microcontroladores sean ideales para el procesamiento digital de señales. Otra característica importante es que los DSPIC funcionan o trabajan con 16 bits a 32 bits. Esto los hace más veloces que los microcontroladores normales de 8 bits. Bueno, este vídeo lo estoy haciendo a pedido de un suscriptor, el cual quería configurar la interrupción externa del DSPIC33FJ32GP204. Y es por eso que he montado esta simulación, utilizando dicho DSPIC, y estoy trabajando con una pantalla, perdón, con un display de 7 segmentos de cátodo común, conectado al puerto B, también estoy haciendo uso de la interrupción externa 0, la cual va conectada o está asociada al pin RB7. Entonces, este pin tiene que ser configurado como entrada digital, y es aquí donde vamos a conectar un pulsador. Este pulsador va a estar en serie a una resistencia pull-up. Entonces, el programa principal lo que va a hacer es hacer el conteo ascendente de 0 a 9. Cuando lleguemos a 9, entonces se va a reiniciar el contador y vamos a volver a iniciar la cuenta. ¿Sí? Listo. Entonces, esta cuenta la estamos visualizando en el display de 7 segmentos de cátodo común. Pero, adicionalmente, vamos a conectar 3 LEDs, ¿sí?, en los pines desde el RA0 al RA2. Vamos a hacer una secuencia de luces cada vez que se produzca una interrupción. Entonces, para que se produzca esta interrupción externa, yo debo presionar el pulsador. Después de presionar el pulsador, el conteo en el display se tiene que detener. No importa en qué número, después de que se detenga, vamos a iniciar la secuencia de luces. Una vez que termine la secuencia de luces, el contador continuará con el conteo o el número de cuenta en el cual se quedó. Por ejemplo, si es que el contador está pasando del 3 al 4 y en ese momento yo presiono la interrupción externa mediante el pulsador, entonces el conteo se queda en 4 y inmediatamente después va a inicializar la secuencia de luces. Termina la secuencia de luces y el contador va a retomar el conteo que tenía. Eso quiere decir que contará 5, 6, 7, 8, hasta llegar a 9 para reiniciar su conteo. Bueno, si no me han entendido, voy a hacer una demostración. En este momento voy a presionar el pulsador. Se quedó en 7, inició la secuencia de luces, termina la secuencia de luces y el conteo continúa. El display nos está mostrando entonces el conteo. Voy a volver a presionar el pulsador para generar la interrupción externa 0. Vuelvo a presionarlo, se quedó en 4. Vamos con la secuencia. Termina la secuencia y el conteo continúa de manera normal. Entonces, esta es una pequeña demostración del uso de la interrupción externa 0 utilizando el DSPIC33FJ32GP204. Ahora vamos a pasar a la programación en MPLABX. Ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación para poder configurar la interrupción externa 0. Lo primero que debemos hacer es incluir los bits de configuración. Aquí en los bits de configuración lo único que he hecho es configurar el oscilador externo para trabajar con una frecuencia high speed de 16 u 8 MHz. Luego estoy deshabilitando el watchdog timer. Más nada estoy haciendo aquí en la configuración de bits. Seguidamente tenemos que llamar a la librería LIPPIP30. Esto para trabajar con los DSPIC de la familia 30 y 33. También tenemos que incluir los registros del DSPIC con el cual vamos a trabajar. Que en este caso es el 33FJ32GP204. Luego tenemos que hacer uso o en este caso estoy haciendo uso de la librería estándar STDINT para trabajar con variables enteras. Y también he incluido la librería MAT si es que quiero o queremos trabajar con fórmulas matemáticas. Seguidamente estoy declarando un array el cual tiene 10 elementos los cuales me van a mostrar números del 0 a 9 en el display de 7 segmentos de cátodo común. Estos números están en formato hexadecimal. Este arreglo es de tipo entero de 8 bits sin signo. Luego estoy creando una variable que se va a llamar contador que inicialmente tiene el valor de 0 que también es el formato de 8 bits sin signo de tipo entero obviamente. Luego vamos a hacer uso de una función la cual va a configurar la interrupción externa 0. Y aquí tenemos la función de interrupción externa 0. Esta función de interrupción o mejor dicho esta sintaxis es la que siempre vamos a tener que utilizar cuando trabajemos con los DSPIC dentro del MPLABX. Entonces no olvidemos esta sintaxis a la cual después de estos paréntesis tenemos que ponerle un nombre. En este caso como voy a trabajar con la interrupción externa 0 la sintaxis sería guión bajo int 0 interrupt. Luego aquí dentro de la función de interrupción lo primero que voy a hacer es deshabilitar la bandera que va a indicar que se produjo una interrupción 0. Esto lo hacemos configurando el registro IFS0 y estableciendo a 0 el bit int 0 if. El cual está asociado a la bandera que ya les comenté. Luego voy a utilizar dos variables una llamada J y la otra llamada I. La variable J va a ser de tipo entero en realidad las dos variables pueden ser de tipo entero sin signo de 8 bits. Listo. Una va a tener el valor de 0 inicialmente que va a ser J y EI va a tener el valor de 2 inicialmente. Luego vamos a crear dos bucles FOR. El primer bucle FOR va a trabajar para J y el segundo bucle FOR para I. Entonces inicialmente J tiene el valor de 0. Y vamos a incrementar el valor de J en una unidad siempre y cuando el valor de I o perdón el valor de J sea menor que 3. En ese momento vamos a desplazar un bit a la izquierda el valor de J y lo vamos a mostrar en el puerto A. Vamos a generar un retardo de 100 milisegundos y esto lo vamos a repetir hasta que J sea mayor que 3. Bueno, vamos a pasar luego a la siguiente condicional FOR en la cual vamos a preguntar ahora por I. I inicialmente tiene el valor de 2. Entonces vamos a decrementar el valor de I en una unidad hasta que I sea mayor o igual que 0. Después de eso vamos a recorrer un bit a la derecha el valor de I y lo vamos a mostrar en el puerto A. Este desplazamiento de bits lo vamos a realizar cada 100 milisegundos. Después de todo vamos a colocar el puerto A a nivel bajo. Y es así como va a funcionar la función de interrupción 0. Si apreciamos aquí en el Proteus lo que estamos generando de esta manera en la función de interrupción es crear un desplazamiento o secuencia de luces de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Eso es todo lo que vamos a hacer dentro de la función de interrupción cada vez que presionemos el pulsador. Generamos la secuencia de luces. Regresamos entonces al MPLABX y luego pasamos a la función principal en la cual en la función principal lo primero que debemos hacer es deshabilitar las entradas analógicas. Esto lo hacemos configurando el registro ADPCFG. ¿Sí? Entonces, en este registro debemos poner todos los bits o estos 16 bits a nivel alto. Esto lo logramos en hexadecimal colocando cuatro Fs. Luego, como en el puerto A vamos a colocar nuestros tres LEDs que van a ser la secuencia de luces, debemos configurar el puerto A como salida digital. Esto lo hacemos mediante el registro TRIS-A colocándolo a cero. De la misma manera, vamos a conectar el display de siete segmentos en el puerto B, como hemos visto aquí en Proteus. Entonces, el puerto B también debe ser configurado como salida digital. Y esto lo realizamos configurando el registro TRIS-B a cero. Por último, si regresamos a Proteus, nos damos cuenta que el pulsador y la interrupción externa cero están asociadas al pin RB7. Por ende, este pin tiene que ser configurado como entrada digital. ¿Sí? Para configurarlo como entrada digital, tenemos que hacer uso otra vez del registro TRIS-B, pero esta vez poniendo a uno el bit 7. ¿Sí? Después de haber puesto a uno el bit 7 del registro TRIS-B, ya tenemos la entrada digital INT0. Perfecto. Inicialmente, entonces, vamos a poner el puerto A a nivel bajo y el puerto B también a nivel bajo. Entonces, los LEDs van a iniciar apagados y el display de siete segmentos también apagado. Seguidamente, vamos a llamar a la función de configuración externa. Esta es una función que he creado, la cual va a permitir configurar los bits y registros de la interrupción externa cero. Aquí tenemos, entonces, la configuración de interrupción externa y lo primero que tenemos que hacer es darle prioridad a nuestra interrupción. ¿Sí? La interrupción externa cero puede tener una prioridad baja o una prioridad alta. La prioridad más alta es de nivel 7 para este DSPIC. Entonces, yo le voy a dar la prioridad más alta. ¿Cómo le damos la prioridad más alta? Dándole el valor decimal de 7 al registro IPC cero. ¿Sí? Específicamente al bit INCONT IP. Entonces, si los bits INCONT IP tienen el valor de 7, le estamos dando la prioridad máxima a nuestra interrupción externa cero. Luego, vamos a tener que decidir si es que esta interrupción se va a producir por flanco ascendente o por flanco descendente. Si regresamos a la simulación en Proteus, vemos de que el pulsador tiene asociado una resistencia pull-up que siempre está recibiendo un nivel alto. Y esto se conecta al pin RB7, donde tenemos la entrada de interrupción externa. Esto quiere decir que cada vez que yo presione el pulsador, voy a generar un nivel bajo, o sea, un flanco descendente. Y el flanco descendente se va a lograr configurar, o lo vamos a tener que configurar, mediante el registro INCONT 2. ¿Sí? Específicamente en el bit INC0 EP. Si colocamos el bit INC0 EP A1, estamos configurando la interrupción externa cero como descendente o por flanco descendente. Luego, tenemos que colocar a cero la bandera que nos indica que se produjo una interrupción en el pin de interrupción externa cero. Esto lo logramos configurando el registro IFS0, colocando a cero el bit INC0 IF. Y por último, tenemos que habilitar la interrupción externa cero. Esto lo vamos a realizar mediante el registro IS0, y poniendo a uno el bit INC0 IE, que es el bit de habilitación de dicha interrupción. ¿Sí? Eso sería todo con respecto a la función de interrupción externa. Después de haberla llamado aquí, vamos a pasar al bucle infinito. En el bucle infinito, lo único que vamos a hacer es llamar al arreglo, ¿sí? Que es el display de siete segmentos, y que nos muestre o nos devuelva el valor de contador. Y este valor en sí lo vamos a mostrar en el puerto B, en todo caso, en el display de siete segmentos. Vamos a generar un retardo de 100 milisegundos, y vamos a preguntar mediante la condicional IF, si es que el valor de contador es mayor o igual que 9. Si es que esto es verdadero, el contador se va a poner a cero, y si es que es falso, vamos a incrementar el valor del contador en una unidad. ¿Sí? Y eso es todo. De todas formas, yo les voy a pasar, o les voy a dejar la programación en la descripción del video, si es que no me han entendido. Como siempre, comento todas las líneas de programación para que ustedes puedan analizar de una manera más minuciosa esta programación. Y ya saben, si tienen dudas, pueden hacérmela saber en los comentarios. Pueden sugerirme nuevos temas para el canal, y lo único que les pido a cambio es que se suscriban, le den like al video, y lo compartan. Eso sería todo. Muchas gracias.